Y gente de Más 23, yo estoy en el Salsa Fest y como lo he prometido, es deuda. A las 9 en punto, inició el show y a mis espaldas está Héctor Rey. Acompáñenme a ver todo lo que será el Salsa Fest esta noche. ¿Cuál de los 9 artistas tú vienes a ver hoy? Mira, a todos. Me encantan Letty Pérez, Miki Tavera, Héctor Rey, no lo vi hace rato. A todos, la verdad que a todos. Con todos crecí prácticamente y baile bastante. Soy artista específicamente, yo conozco a Tito Rojas, Miki Tavera, Manolo que va a cantar ahorita. Y bueno, yo soy fanático de la Salsa. O sea, todo buen músico es fanático de la Salsa. Por ejemplo, la de Manolo es que... Yo sé que nunca pasa... Por acá estoy con dos de los artistas que ya pasaron por la tarima. ¿Cómo creen que los trató el público panameño por acá, Eric? A mí excelente, excelente. Mucha gente de Venezuela y de Panamá y eso me complace muchísimo. Me honra. Usted tuvo un show increíble porque hasta pies y todo tiraba. No, patadas. Si tiro el pie, tú sabes, me quedo renco allí. Y por acá, ¿cómo cree que le trató el público panameño? Excelentísimo, de pláceme, de verdad contento y no esperaba menos de ellos. Sino que la aceptación siempre ha sido, el panameño siempre ha tenido ese swing y adaptado a todos los salseros del mundo. No solamente venezolanos, sino boricuas, colombianos y hasta dominicanos. Así que, ¿qué te puedo decir? Contento y esperando que se hagan más tipos de festivales como este. Estoy con Mauricio y Miki. ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues yo muy contento de poder esta noche compartir la tarima con grandes artistas y más con este maestro, don Mauricio Silva, que aparte de buen músico, buen productor musical, un excelente ser humano, también canta como los dioses. Y usted, señor Mauricio, ¿cómo se siente de compartir tarimas con grandes de la salsa? Con ocho. ¿Nueve conmigo? Mira, es un honor, es un placer, es un compromiso, porque todos queremos brindar lo mejor de nuestro repertorio. Para mí, devolviendo la flor a Miki, es primera vez que alterno con él y él no lo sabe, y se lo digo aquí públicamente, soy su fan desde hace un poco de años. Soy su fan, me encanta la forma en que él canta la salsa, siendo dominicano, me gusta la salsa dominicana, lo confieso. Yo tengo un programa de radio y te pongo cada rato que puedo, porque me encanta tu música y me gusta tu tono de voz. ¿Y cuál es su canción favorita de Miki Tavera? No, es que hay muchas, lo que pasa es que yo... ¿Qué pasa que últimamente... Yo me mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía. ¿Quién viniste a ver en el Santa Fe? A Tito Rojas. ¿Qué canción te gusta a Tito Rojas, señora? Tito Rojas. ¿Y qué canción le gusta a Tito Rojas? Y a mí yo canté todas las canciones. ¿Qué canción le gusta a Tito Rojas? ¿Qué canción le gusta a Tito Rojas? ¿Qué canción le gusta? Tito Rojas. Y de esta manera llegamos a la parte final de este concierto con mucho baile y bastante diversión de la primera edición de Salsa Fe, yo soy Nicole Barroso y nos vemos el próximo ¡Suscríbete al canal!